El patrullaje policial en el sector El Madrigal ha sido bien valorado por residentes, mientras que otros se quejan por el aumento de la delincuencia en la zona de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ruido, motores, música alta, toda esa situación se da. La policía por aquí no transita, ¿no? Sí, sí, sí. Medio ambiente no. Sí, no, la policía camina mucho por aquí. Bueno, está fuerte, esto está muy fuerte. Tenemos que tratar de que esto se resuelva porque últimamente eso da pena. En verdad, sí, porque uno cada día más está viendo cosas que la juventud, en vez de apoyar el mismo barrio, la juventud que vive en su barrio lo que hace es que es peor. Mi amor, que andamos, ya tú sabes que después de las cinco de la tarde tengo que trancajar para sola porque no puedo salir aparte. Imagínate, y si le quitaran la pasolita no fuera nada porque le roban quien conoce a uno. Y lo que hace es que ¡pam! de una vez para que uno no hable. No, aquí la delincuencia no está muy, tú sabes, que digamos, tú me entiendes, no. Los jóvenes de aquí ahora mismo están tranquilos, tú sabes, no están moviéndose mucho. ¿El llamado que usted le hace a esa autoridad? No, que de vez en cuando se den su vestiga porque ellos saben que tienen que trabajar en la zona, ¿me entiendes? No, hasta ahora yo la veo un poco tranquila, aunque antes no, él lo sabe. ¿Ha bajado por aquí la delincuencia? Ha bajado un poco la delincuencia, sí, aquí en el barrio sí. Y en ETN, su noticiero regional. Robinson Polanco.